La vida no es solamente un matrimonio sino que hay otras cosas por qué luchar también. Para querer vivir hay que tener una razón y yo no la tengo. ¿Por qué? Porque Juan dejó de quererte. ¿Acaso él es el último hombre del planeta? Mira, hay otros y de repente mejores que él. Si te mueres no lo vas a encontrar nunca y no vas a volver a sentir ese placer de despertarse al lado del hombre que amas después que te haga el amor. ¿Y qué puedo hacer? Yo no le encuentro sentido a nada de lo que hago. Bueno. Es como si yo fuese un... un florero, un... un objeto sin valor. ¿Por qué tú lo que hiciste es así? Porque tú pusiste tu vida en Juan y él no es tu vida. Mira, yo te voy a dar un consejo que te va a sonar cursi o tal vez cosas de vieja. Pero Oriana, tienes que encontrarte. Tienes que buscar la fuerza dentro de ti para aprender a vivir con o sin Juan Coronel. Gracias, Maya. Yo sé que es duro para ella, pero... ojalá que tus palabras le abran los ojos y pueda ver más allá. ¡Ah, bueno! ¡Está pariendo! ¡Va a tener a su bebé! Cuando Greta salió de aquí dio más vuelta que el propio demonio de Tasmania. Cada vuelta que daba decía que Ana está pariendo y cada tres vueltas decía que se lo habías dicho tú. Es que yo no sé de dónde salió esa niña tan tonta. ¡Está loca! Cuando acabemos con Juan, recuérdame de buscar un manicomio para Greta. A ver si deja de estropearme los planes. Pamela, ¿dónde está Ana? ¿Qué fue lo que te dijo Aristóteles? No lo sé, no lo sé. Aristóteles la está siguiendo. A ver dónde está y cuando... cuando ubique la clínica me va a llamar y me va a informar. Toma. Entonces sí quiere decir que está pariendo. Sí. Pero Maya, ya va. ¿Qué pasó? ¿Por qué me traen hasta acá? ¿Qué me quieres decir? Te tengo una noticia, pero no te la podía dar delante de Oriana. No, pero ¿qué noticia es esa? Ya me están asustando, Maya. Parece que Ana Jesús está dando a luz ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bueno, si esa fue la llamada que recibí. Greta me avisó. No, no, ya va a ser. Eso no puede ser. Claro que sí. Sí, fíjate que no vino Gori a cuidar a René. Debe andar con Ana. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya va. ¿Y tú, tú sabes, tú? Ya tú sabes algo más de Ana. Entonces Greta te dijo algo donde está alguna información. No, 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 no me dieron ninguna información. Mira, yo, yo, yo tengo que buscar a Ana en este momento. Tengo que ir a cualquier clínica, a cualquier dispensario, a todo, a todo tengo que ir. Por favor, ¿tú te puedes quedar con, con, con Oriana un momentito? No, no, mira, Juan, te tienes que cargar. Yo sé que estás emocionado, ilusionado, nervioso, todo lo que tú quieras. Tú no puedes andar bloqueando en la calle. No, 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 no puedo, no puedo, vaya, yo no me puedo quedar aquí. Yo no estoy sabiendo esa noticia. Yo tengo que estar con mi esposa, yo tengo que estar con mi hijo, yo, yo no sé, lo mejor en este momento está naciendo. Mira, Juan Coronil, escucha a esta vieja. Tú no puedes andar santiando a Ana. Hay cantidad de hospitales, de clínicas, de ambulatorios, y tú solo no puedes. Sí, sí, tienes razón. Por eso voy a llamar a Chorlito. Fíjate a tu pusito. Como güey investigador que soy, agarré ese teléfono y redisqué el último número que hicieron de este apartamento. Adivina a dónde llamaron. No sé, Chorlito, ¿a dónde? A un servicio de ambulancia, chico. Eso quiere decir que de aquí salió alguien herido. ¿Sí? O que la señora está pariendo, Chorlito. Porque hay un líquido regado allá adentro que da la impresión de que alguien rompió fuente, hermano. ¿Aló? Mi coronel. Te tengo una noticia, chico. No, no, Chorlito, no me digas más. Escúchame bien, parece que Ana Jesús está dando luz en este momento. ¿En dónde estás tú? En casa de Ana. Y te puedo decir responsablemente que ese rumor es cierto. ¿Nombre para ser el ingreso? ¡Ay, Norquí! ¿Apellido? Apellido. Apellido. Eh... Batista. ¡Norquí Batista! ¡Norquí Batista! ¡Ay, Norquí! ¡Túbrete! ¡Ay, por favor! ¡Norquí Batista!